Vuelve a cabalgar el potro en un joropo bravío y en los arpegios de la repa Va haciendo su recorrido, vino a reclamar lo suyo que estaba siendo invadido Y que por las malas lenguas había desaparecido Esos malintencionados se quedaron sorprendidos con este joropo recio, mejor dicho mi tañío Porque recuerdo una vez que estaba muy decaído, porque grabé unas canciones en el lindo pueblo mío Pero por estar enfermo, me salió el plomo torcido Mis pulmones me fallaron, si se escuchaba el pitío De gente maluca y brusca, que me lanzó para el vacío Pero como tengo público... Bueno, muy buenos días, nos encontramos acá en la Calicidad Socialista de la Orquesta Bueno, este es un convenio que hicimos de empresa privada colaborando acá con la revolución Colaborando con el pueblo, ya que de esta manera podemos controlar el problema de la guerra económica Tenemos carne aquí a precio regulado, 250, 220, la de segunda y la de tercera 160 Lo manda nuestro comandante presidente Bueno, aquí estamos, este es un convenio que estamos haciendo con los consejos comunales, con las comunas Para ayudarlos, pues aportar nosotros como políticos, como empresarios privados también Que quieren colaborar con el proceso y de esta manera podemos combatir la guerra económica que nos tiene a nuestro pueblo Ok, nos puedes explicar más o menos cuál es el convenio, cuáles son las empresas que están haciendo el convenio aquí en este caso Ok, en este caso es Viene Americana de Carne, con la comunidad, ayudando a la comunidad Es una empresa que está aquí en Villa de Cura, se encarga del procesamiento de carne para las empresas privadas Y ahorita estamos empezando a colaborar también con el gobierno, con el estado Y haciendo convenios con el estado para empezar a empacar carne para Cuba ¿Cuál es el llamado que tú le das a los comerciantes en Villa de Cura y al resto del país Con relación a la distribución de la carne? Bueno, fíjate, a los empresarios yo estoy claro que tenemos un problema que los insumos Tanto los insumos como la materia prima están muy costosas para alimentar el ganado Otros por el problema de los sueldos y todo esto Pero yo le doy un llamado a todos los comerciantes del municipio que colaboren con las comunidades Ellos lo pueden hacer, pueden vender a precio regulado Estamos claros que no van a vender toda su mercancía a precio regulado Pero los productos básicos pueden venderle un porcentaje al pueblo Para colaborar y acabar con esta guerra económica que nos tienen muy bien ¡Gua! ¡Gua! Y vuelve a camalgar el potro en un joropo bravío Y en los arpegios de la repa Va haciendo su recorrido Vino a reclamar lo suyo que estaba siendo invadido Y que por las malas lenguas Había desaparecido Esos malintencionados se quedaron sorprendidos Con este joropo reto ¡Gua!